Bienvenidos a Reloading, el espacio que te acerca a la actualidad de los eSports. Tomo el relevo de mi compañera Lara Smirnova, que está de vacaciones, y en el programa de hoy os contamos cómo vivimos las finales de Game Stadium con el caster Julián Gómez. También hablamos sobre menores de edad en competiciones y aprendemos algunos términos de League of Legends. Quédate con nosotros porque empezamos. Y nuestro campeón de esta semana es Julián Gómez, caster de CSGOI, también conocido como Sticker, ¿no? Sí, también, también. Muy buenas tardes. ¿Por qué? ¿Porque eres muy palajoso? Bueno, viene de hace muchos tiempos, de una época que yo estaba de DJ y, bueno... ¿También DJ? Sí, hay que saber de hacer de todo en esta vida, sí. Bueno, te hemos visto dándolo todo en las finales de Game Stadium como caster. ¿Cómo lo has vivido? Cuéntame. Va, con un emocionante. Ha sido todo muy emocionante. Ha sido todo lleno de sorpresas. Ha habido momentos raros, momentos diferentes. No es lo mismo estar en el estudio que en un evento y la verdad es que bien. Ha habido bastante gente, el público ha retransmitido todo lo que ese ruido, esa emoción que estaban dando los partidos, o sea que genial. Qué sorpresas que me cuentas, qué sorpresas ha habido en estos partidos. Sorpresas. Sí, a ver, la primera de todas fue la primera semifinal, el sábado, en el que G2 se enfrentaba a KPI. KPI es uno de los equipos que está arriba del todo y G2 los eliminaba. O sea, fue en plan, ¿qué ha pasado, no? O sea, guau. Y después, pues bueno, se enfrentó Movistar Rider con Existen, también Existen. Tenía la vez de ganar, pero Movistar Rider le hizo mucha frente. Sí, se lo puso muy difícil. Muy difícil. Yo vi bastante rivalidad y la verdad es que fue un partido de eso también. Y cuéntame un poco, resúmeme un poco, porque además ha habido representación del Club Movistar Riders en diferentes categorías. ¿Cómo han ido esas finales? ¿Quiénes han sido los campeones? Los campeones, bueno, los campeones en sí han sido Movistar Rider porque se ha llevado de tres disciplinas. Es decir, en Overwatch, es bien sabido de que están a un nivel europeo y que ahora mismo en España no hay otros como ellos. Con lo cual ganaron las finales. No les costó mucho, ¿no? No les costó mucho. Porque dos, tres ceros. Efectivamente, no les costó mucho. Y luego Movistar Rider en Call of Duty se enfrentaba también a Eretics, que es un equipo que es muy alto, que está en una categoría muy alta. Y sin embargo, sucedió también lo que no se esperaba. Fue un 3-0 contundente de Movistar Rider y nadie se lo esperaba. Era algo, es decir, vale, a lo mejor un 3-2, algo ajustado, pero un 3-0. Un 3-0 no se esperaba. Y les fue más fácil contra Pam en las finales, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Hubiera sido un poquito más fácil contra Pam. Pero bueno, es un aliciente. Es decir, hemos ganado y además hemos ganado contra uno de los mejores equipos en España. O sea, que nosotros somos mejores ahora mismo. Y para eso, vamos, yo los vi allí y les di la enhorabuena. Y la verdad es que increíble, increíble. Y háblame de Conter, ¿quién ganó estas finales? Pues han ganado X-System. Han ganado X-System que venía un poquito dudoso porque tiene una baja, un cambio de roster y tal. Y venían con otro jugador que es muy joven, que tendrá, creo que tiene 15 años, recién cumplidos. Y la verdad es que venían con unas expectativas que no eran las más altas que se tenían que tener. Pero llegaron y este chaval que era nuevo, de 15 años, reventó. Y luego, Plotsky, que es el, digamos, el que ha traído Flipping, uno de los jugadores más antiguos aquí en España, que tiene años y años de trayectoria. Pues lo ha traído, lo ha sacado. La verdad es que yo no sé de dónde lo ha sacado. No, todavía no le he preguntado, pero lo ha sacado y ha sido una reventada. En la final, en la final, a G2 lo destruyeron, la verdad. Este es el jugador que te ha sorprendido y con el que te quedas. Sí, además le dimos el MVP, le dimos el MVP porque se lo merecía totalmente. Los dos más bajos jugaron en las finales. Era un continuo Plotsky, Plotsky, Plotsky. O sea, eso. Y Puni también, jugador MVP. Puni, verdad, MVP. En el tema de Movistar Riders y además con el aniñaco que les dimos, que la verdad es que era un accidente. Los jugadores los vieron y dijeron, ostras, ¿esto es para los ganadores? Esto es para los ganadores. Como la NBA. Pues tenemos que ir. Es como la NBA, ¿no? Que salen con el anillo, ¿no? Bien gordote. Ahí lo estamos viendo recogiendo el trofeo de Game Stadium. Además con Spirit también por ahí, que es un grande. Spirit que se emocionó. Sí, 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 hombre, es normal, normal. Es normal, es normal. Oye, Julián, y cuéntame tú como caster, para ser caster, ¿hay que cuidarse la voz como te cuidas tú? Sí, hay que cuidarse la voz. ¿Por qué no te has quedado sin voz este fin de semana en la remesada? Me he quedado, me la dejé allí en el evento. Sí, ¿verdad? En vez de recogerla la dejé allí. Pero sí, sí que hay que cuidarse bastante. Parece que es sencillo estar ahí narrando lo que sucede en las partidas, pero a la hora de darles esa emoción que se necesita en estas partidas, sufre mucho la voz. Yo tengo que reconocer que me la cuido menos de lo que debería, ¿vale? O sea, hay algunos aspectos que tengo que retocarlas. Pero sí que, por ejemplo, en invierno el tema de la bufanda, de que la zona de la garante esté calentita, que no sufra muchos fríos. El hecho de, en verano el aire acondicionado, cero. Así estamos pasando la hora. Cero. Yo cojo el coche, abro ventanillas, melenar ahí al aire y ya está. O sea, es así. Ahora te damos un poco de miel con limón ahí para suavizar la garganta. Leche calentita, miel. Bien, perfecto. Genial. Además, tus casteos se reconocen rápidamente porque mezclas tecnicismos con notas de humor, con chistes, escuchamos alguno. Me encantó el de sorpresa, ¿cómo ves? ¿Me lo repites? ¿Cómo ves? ¡Guau! ¿Cuál de ellos? La moja, la moja. Ah, bueno, eso fue mi compañero Porre, que sí, que a veces también tiene unas salidas que me dejan a mí en shock también. Fue la moja más fuerte del mundo, ¿no? Sor Senegger. Eso está muy bien también. Eso fue, nos dejó a todos un poco en shock. Y esto de utilizar bromas, ¿lo hacéis un poco para captar la atención del espectador y no limitaros solo a narrar? En principio, esto viene de cuando yo empecé, de darle un toque, yo siempre he sido un poquito de charachero y siempre se le da un tono diferente. Pero ya al llegar a una parte más profesional, sí que es hacer más monótona la partida. Que no sea siempre sota, caballo y rey. Hay que darle una entonación, pues eso, que no a todo el mundo le gusta. Eso es así. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta, yo quiero más. Bueno, sí. Para eso hay varios caster y cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Claro. Cada uno su estilo. Tú tienes el tuyo propio. Y te vamos a proponer, para que demuestres tus habilidades como caster, te vamos a proponer un reto. Bueno, ¿te atreves a caster un partido, pero un partido, un emocionante partido de curling? ¿Te atreves? Sabes lo que es el curling, ¿no? Sí. El problema es que sé que es el curling. Sí, bueno, vale. Sí, puedo. Sí. ¿Aceptas el reto? Acepto, acepto. A ver, he venido a jugar. Yo he venido a jugar. Pues vamos a ver el vídeo de curling para que Julián nos demuestre cómo lo castera. A ver, vamos a ver. Esto es atracción, ¿eh? Esto es atracción. Bueno, pues ahí vemos al equipo que empieza a lanzar. La concentración es buenísima. Parece que están empezando a barrer toda la zona del hielo. Parece que están barriendo la casa real. Guau, qué concentración. Los dos. A cacha, 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 cacha. No le queda fuerza al de la derecha. El de la izquierda dice que tranquilo, que yo me centro, yo me centro. Dale más para la derecha. Ojito, que se están quedando sin hielo. El choque ha sido espectacular. Increíble. Oye, a partir de ahora me va a gustar el curling y todo. No, a mí no. Y lo que sí que me han gustado son los pantalones que llevaban, ¿eh? Los pantalones eran guays, ¿eh? Eran guays. Eran muy guays. Pero has visto que le salía la vena al tío. Sí, lo estaba dando todo ahí. Increíble. Igual te pasas de los espor al curling. Nunca se sabe. No, mira, no, déjalo. Mejor no, no me convence, ¿no? Bueno, Julián, pues muchísimas gracias por habernos contado cómo fueron esas finales de la Liga Game. Y te invito a que te quedes con nosotros en la mesa de debate de actualidad. Por supuesto. Pues nosotros vamos a ver la actualidad que viene repleta de noticias. Nos vamos con la sección eSports News. Y para analizar la actualidad y cómo viene siendo habitual, se unen a la mesa nuestros dos expertos. Por un lado, Antonio Yuste, ¿qué tal estás esta semana? Hola, muy buenas. Quería señalar que… Sí, señala, señala. Me viene muy bien que lleve la camiseta, la camisa vaquera. Ajá. No sé qué le habéis hecho a Lara, por cierto, que se ha tenido que pillar vacaciones. Espero que no me la liéis mucho vosotros dos. Es que los eSports son… Yo antes era Brad Pitt, mírame ahora. Sí, complicado lo tienes. Yo antes era heavy. Te melen a larga. Bueno, chicos, si nos metemos de lleno en las noticias y nos vamos a la piña del fondo del mar, porque Bob Esponja llega a los eSports. Y es que Nickelodeon va a invertir 15 millones de dólares en la Super League Gaming, un torneo que organiza eventos y torneos para chavales jóvenes en Estados Unidos. ¿Qué os parece que se hagan este tipo de torneos para los más jóvenes? Me parece extremadamente fundamental, porque animas, por así decirlo, a los más pequeños a meterse en el mundillo. No resulta raro ahora, normalmente, por así decirlo, si quieres empezar a ganar algo, te tienes que meter en una categoría un poco más adelante, adolescentes, 15, 16, 17 años. Pero aquí ya un poquito desde pequeños ya empiezan a oler los padres, que es lo que son, los padres que los desconozcan, y creas cantera, que es lo necesario en un deporte. Cuando estás hablando de los deportes electrónicos, se nos olvida el discurso de crear cantera. Y yo creo que con este tipo de cosas se empiezan a crear. ¿Y cuáles son, chicos, los eSports que triunfan entre los más pequeños? No lo sé. ¿Lo sabéis? Yo tengo actitud de pequeño, pero no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? No. Yo creo que no existen eSports de… Lo has definido bien. Sí, ya está. No existen eSports de… Pero si no existen eSports prácticamente para mayores van a existir eSports para pequeños. Pero yo no creo que existan eSports para pequeños, pero sí que creo que, por ejemplo, el Clash Royale dentro de la categoría de eSports, a lo mejor usted no está de acuerdo, cosa que no me parece extraña. Clash Royale, yo sí. ¿Sabes qué me pasa con Clash Royale? Que veo a los niños jugando al Clash Royale y lo veo con el móvil así y digo yo, ojalá me toque a mí ese papo para jugar contra él, pero no es gratis. Pero sí que es verdad. Oye, pues se puede sorprender, ¿eh? Los chavales. El problema es que ese pequeño que ves ahí te puede ganar. Por supuesto. Porque es que son buenos. A Lucas sí. Son buenos. A Lucas sí. Estoy en mi posición privilegiada, pero continúa, Lucas. Perfecto. Sí, no, que yo creo que sí. El Clash Royale para mí es el eSports, yo creo, referencia en cuanto a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es un juego sencillo, es un juego de móvil, es un juego muy accesible, es gratis, que creo que facilita mucho las cosas. Entonces yo optaría por eso, porque sí que es cierto que eSports como el Counter Strike o el League of Legends creo que entran ya en la categoría un poco de adolescente, ya tirando a adulto por el simple hecho de que tienes que invertir mucho más tiempo. Una partida de Clash Royale te ocupa dos minutos y una partida de LoL te ocupa media hora o 45 minutos. Entonces yo creo que el Clash Royale para mí lo define perfectamente. Y por cierto, esta organización, la Super League Gaming, no penséis que hace torneos pequeñitos. Ya el año pasado organizaron un torneo, un Open de Minecraft en el que los chavales, que eran chavales de 10 a 15 años, ganaron un premio de 15.000 euros. ¿Qué pasa con el Minecraft? ¿Es ahora un eSports? ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo es el competitivo de Minecraft? A ver, el tema del Minecraft es que está creado de una forma en la que se pueden hacer 8.427.027 mods. ¿Esto qué significa? Que alguien que sepa un poquito... Es el número exacto. Sí, más o menos. Alguien que le quiera dedicar tiempo puede crear distintos... Hay un modo de juego básico en Minecraft y luego puedes crear, yo qué sé, persigue a tal, hay uno que se llama los juegos del hambre, un montón de cosas. Yo no los conozco todos, pero es que cada día salen distintos modos de juego. Ahí es de ese tipo de... Cuando estos juegos son customizables, que los puedes cambiar prácticamente, tiene un modo, una forma de meterse por ahí y decirle en las entrañas, salen juegos interesantes. Por ejemplo, en League of Legends salió el ARAM, porque la gente se metía en las partidas personalizadas y lo hacía eso. Y el propio Riot dijo, pues lo vamos a crear de este modo. Pero es que la mayoría de los deportes electrónicos han nacido de juegos que tienen capacidad de hacer mods y se crean. League of Legends viene de Dota, que Dota viene de Warcraft 3. Counter Strike viene también de, creo que era de Half-Life, no me acuerdo cómo era. Todo este tipo de juegos. Starcraft creo que era también una campaña secundaria de no sé qué, no sé cuánto, y al final acabó convirtiéndose en algo grande. Así que esto es así, sin problema. Sticker, tú eres, has jugado al Minecraft, me comentabas. Es un ES por el Minecraft. Ah, perdona, esto era secreto. Me lo has contado, era off the record. Sí que es verdad que era uno de los juegos que yo decía, esto es de críos, esto no es lo mío. Pero por tontería me lo hicieron probar y la verdad es que, bueno, por el tema de creatividad y de jugabilidad, oye, pues tiene su rollo, tiene su rollo de crear tus casas, tus no sé qué, tus trampas y tal. Pero lo que dice yo, este juego tiene mil millones de mods y cada mod es una forma de juego, una forma de divertirse con este juego y de competir, que es a lo que vamos los eSports, que es la competición, digamos. Y a mí me surge una duda, ¿hay una edad mínima para ser proplayer? ¿A qué edad puede un chaval fichar por un club de deportes electrónicos? Cuando le alcancen las manos al ratón y al teclado o al móvil. O cuando pueda firmar un contrato, que creo que es la definición de profesional. Ah, profesional. No sé si lo has leído en el diccionario, está bien. Ah, si es profesional, pues por lo que sea legal. Gracias por el apunte, Lucas. Bueno, de todas formas también en otros deportes tradicionales hay jóvenes que ya tienen contratos mediante sus padres o su representante. Veas el fútbol. Veas el fútbol que a lo mejor hay chiquillos que tienen 15 años que dicen que son jóvenes provenzas y están ya en equipos grandes porque es un futuro, es una apuesta de futuro. Pero bueno, de momento en los eSports la media es de empezar con 16 años ya competir tanto en LCS, de hecho hay un mínimo de edad en Riot que son esos 16 años, si no, no puedes competir en torneos oficiales. Tenemos el caso de Dota, no me acuerdo exactamente, Sumail, efectivamente, que es un chavalín y ganó el mundial con… De International 4 creo que fue. Pues eso, que al final el chaval ganó el mundial siendo menor de edad, entonces yo creo que edad, edad, para empezar a competir no hay, pero yo creo que sí que nos tenemos que marcar la diferencia esa de cuándo es un profesional, pues yo creo que puede empezar a ser cuando tiene 16 años por el simple hecho de ya tener cabeza porque yo no me imagino a un chaval de 15 años siendo maduro, lo veo muy complicado. Bueno, hay de todo. No los hay con 18, pero por cantera a lo mejor sí encauzarle. Yo estoy mayor y todavía no ha madurado, imagínate. Me falta caerme todavía. Oye, y en el club Movistar Riders hay casos de jugadores menores de edad, ¿qué debe hacer el club en estos casos? ¿Cómo debe actuar? Hombre, creo que es muy importante acompañarles en el camino, sobre todo tener y hacer de tutor, ¿no? Que al final es un poco, pues sí, es como en el colegio. Tu profesor es tu tutor y es la persona que te va a enseñar dentro de esa clase una serie de valores y sobre todo cómo tienes que regirte en un ambiente de trabajo. Entonces yo creo que dentro de ese club nosotros les tenemos que acompañar y sobre todo enseñarles los valores necesarios para convertirse en una persona mejor. Y en el caso de que ese jugador menor de edad esté estudiando, ¿se compagina cómo se hace esto? Importante. Yo creo que cualquier club tiene que hacer que esos jugadores menores de edad, menores de edad, incluso hasta los 18 años, sigan estudiando. En la NBA tienes que estar en una universidad haciendo tus estudios para que estés en un equipo grande. ¿Puedo ir a más? Te dejamos ir a más. En España hay muchos jugadores que han dejado el bachiller para dedicarse a los deportes electrónicos. ¿Cómo lo ves esto? Horriblemente mal. ¿Prohibiría que los clubes ficharan a jugadores que sin tener el bachiller lo hayan dejado para dedicarse a deportes electrónicos? Lo prohibiría totalmente. ¿Pero por qué? Porque me parece una niñez y me parece que no es necesario. A ver, prohibirlo es a lo mejor un poco radical, pero sí obligar a ciertos estudios un FP. El bachiller, el estudio entre comillas mínimo, es que no hay ningún motivo por el cual en España un jugador deba dejar de ir al instituto para jugar a League of Legends. Porque al menos si te llevan para la LCS, pues bueno, yo qué sé, hemos visto casos como Perks, que lo ha tenido que retrasar, pero aún así seguía estudiando. Perks, ganador de la LCS en varias ocasiones. Y en España hay gente que lo deja por SLO 9. Hombre, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que pueden dejar los estudios, pero creo que hay que ser inteligente a la hora… Porque yo lo hice, básicamente. Y estoy aquí. Sí, a lo mejor no me ha ido tan bien. A la hora que me lo planteo… La historia es, yo sí que creo que lo puedes hacer, pero creo que lo tienes que hacer con cabeza. ¿Por qué? Porque sí, lo puedes hacer como jugador, pero creo que ya tienes que tener esa visión de, vale, yo puedo ser todo lo bueno que quieras ser, puedo llegar a la LCS, etcétera, etcétera, pero ¿qué vas a hacer después? Y creo que todo lo que hagas tiene que ir enfocado a qué es lo que voy a hacer después de que se me acabe esta carrera y este trasvase, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que sí, te puedes meter en la SLO, puedes tener un salario, puedes llegar a la Challenger Series o a la LCS, pero se te va a acabar. Claro. Porque se te acaba. ¿Con qué objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Eso es. Entonces, después de eso es, ¿dónde voy? La edad máxima de los jugadores en España, en España en general, ¿cuál es? ¿30, 35 años? ¿Y después? Otro tema. ¿Cuál debería ser la edad máxima? Para ser pro-player. Pero esto es lo de siempre. En League of Legends, en Counter-Strike, los jugadores tienen más edad porque, por así decirlo, es un juego cuyo skill cap, entre comillas, y cuya variación de juego no varía mucho. Por ejemplo, tenemos, bueno, teníamos en Movistar Riders a Neptuno, que ha sido jugador de shooters y se le daba bien porque prácticamente hay una mecánica similar que puede transmitir de juego a juego, etc. Bueno, también se le daba bien el LoL, ¿no? Correcto. En League of Legends el juego es diferente, por así decirlo, y entonces es un juego muy nuevo, por así decirlo. Los que empezaron la generación número uno aprendió o creó X trucos que la generación dos copió a los de abajo y creó los suyos. La generación tres, papá. Llega un momento en el que lo que creas, por así decirlo, como jugador es muy escaso. En Counter-Strike ese salto ya se hizo, por así, entre comillas, hace tiempo. Ahora sale de repente Molotov, la nueva estrategia de la economía, que yo no sé muy bien lo que es, pero lo que se crea es mucho, ya queda menos. Yo creo que en el futuro habrá jugadores de League of Legends con 30 años, al igual que jugadores de Counter-Strike con 30 años. El problema es que la primera generación como que todavía no ha finalizado del todo. Tenemos a Soas y tal, pero la mayoría sí que han ido desapareciendo. Ocelote fue… Por ejemplo, ¿eh? Sí, eso sí. Bueno, esto es otro debate. La edad máxima. Continuamos con los jugadores menores. ¿Pensáis que debe haber ligas infantiles como hay en otros deportes? Lo mismo que antes, sí. Por lo mismo. Pero… ¿Y usted? Por crear cantera. Pero es necesario. Pero yo creo que ahora mismo no estamos en el punto en el que lo podamos hacer. Creo que hay que diferenciar eso, ¿no? El hecho de que es necesario, sí. Pero es necesario. Ahora, si ya me cuesta ver, sobre todo en España, si ya me cuesta que la gente que está en Superliga y la gente que está en Segunda División tengan esa visión de necesitamos sustitutos, si la gente ya ni siquiera interioriza la necesidad de tener sustitutos, yo creo que la necesidad de tener esas ligas aún no ha llegado. Bueno, dejamos este tema aquí, nos vamos a otra cosa, porque por fin Dunfis, el nuevo personaje de Overwatch, por fin se ha confirmado después de meses de rumores. Llega este personaje, este héroe número 25. Vamos a ver este tráiler y conocemos un poquito los orígenes de este nuevo héroe. Ahí estaba Dunfis con su brazaco dorado. ¿Qué os ha parecido este personaje? Yo tengo que decir que me ha enamorado la versión en castellano porque es el actor de doblaje que hace de Gimli, entonces, del Señor de los Anillos. Entonces, ya solo con eso me ha conquistado, que por cierto, es el padre de Michelle Jenner. A mí me tiene ya enamorado. Su hermano. Su hijo es David Jenner, que es Sam Sagas Gamgee. Y es Caster. Hay un montón de cosas. Sobre el personaje, dicen que está roto, de hecho, ya hay nerds en el mismo. y también hay una cosa que hay que decir. Blizzard es tan buena haciendo este tipo de cosas como mala haciendo esport, pero esa es tu historia. Esa es una opinión, ¿no? Más bien, y usted. Bueno, podría ser una opinión o podría no serlo, pero el personaje que todo el mundo dice que está bastante roto, veremos a ver cómo avanza. a la historia. ¿A vosotros qué os ha parecido? A mí me parece un iniciador a lo Winston. Es decir, es el que va a empezar la teamfight. Es un personaje que se puede adaptar bastante a lo que es el juego ahora mismo y que, como bien dice usted que ya se está planificando un nerfeo, yo creo que ya no lo han sacado y ya lo veo necesario. Totalmente. Yo lo veo que ni fun ni fa. O sea, me parece que puede estar muy OP, pero también creo que tiene mucha movilidad, por eso creo que puede llegar a representar eso, ¿no? Pero siempre hay este debate, ¿no? Muchas veces sale el campeón que está OP y luego le pegas un nerfeo que lo haces completamente inútil. Y ya se ha demostrado muchas veces en Riot, se ha demostrado en otros eSports, así que yo, sinceramente, lo sacaría, lo dejaría un mesecito y después de eso ya veríamos si está OP, si hay que nerfearlo, porque ya sacándolo y ya dices, no, es que lleva dos días en el reino este de pruebas y ya directamente dices, no, voy a nerfearlo porque este personaje está demasiado roto. Pues no. Lo que tenía nerfeado es que el campeón tenía la capacidad de tomar, el héroe, perdón. Sí, el héroe. Perdón, Dios de los eSports. Tenía la capacidad de hacer rutas que solo él puede hacer, lo cual es algo que rompen muchos juegos y en este caso es que se puede meter por zonas que es como ni, creo que ni Farah que es un campeón volador podía hacer ese tipo de rutas y es como, pues a ver, compitrueno, algo raro estás haciendo, así que ahora se repara. Y vamos a otra cosa, Rift Rivals, para los apasionados del LoL, el evento internacional organizado por Riot, que enfrentó a los mejores equipos de diferentes regiones, ha concluido el pasado fin de semana y supongo que vosotros como amantes del LoL habéis estado al LoL, habéis estado atento de estas competiciones. ¿Cómo habéis vivido la primera edición de este Rift Rivals? Con sentimientos encontrados porque esperaba algo menos serio, pero ha sido más serio, lo cual me gusta que lo sea porque a mí me gusta la competición seria, a mí competiciones for fun una al año y no me vuelvas a ver en tu vida, que es el All Star, que te haces las risas y ya está. No necesito más de esas, ¿vale? Pero no sé, creo que ha sido un poco como que Riot esperaba que los equipos se lo tomaran a coña, pero a los clubes no se lo han tomado tan a coña y ha habido entre comillas, no lo sé. Pero porque no se lo puedes tomar a coña, creo, porque llega un punto en el que se lo va a tomar a coña G2, no puede tomárselo a coña G2. Igual el Riot pretendía que primara el espectáculo por encima de la competición. Pero voy a señalar otro caso, porque aquí tenemos que señalar los dos estilos de Rift Rivals que había. Sí, los dos formatos, ¿no? Correcto, estaba el Occidental en donde se enfrentaba NA, AEU en una serie de mejores de uno a lo largo de tres días que enfrentaba a tres equipos, había por región tres equipos, se enfrentaban entre ellos, pero nunca las regiones entre sí. Los mejores de cada al final se enfrentaban en un mejor de cinco y el que ganaba, ganaba. Esto no ha pasado así en el resto de regiones. Por ejemplo, tenías el Rift Rivals asiático, en donde tenías tres regiones con cuatro equipos cada región, entonces pasaban a semifinales, el mejor equipo de, por así decirlo, de la serie a mejor de uno se iba a la final directamente. En este caso fue Corea, los otros dos equipos se enfrentaban en la semifinal, pero no se enfrentaban como aquí, que era como el Real Madrid contra el Barça. Era, por así decirlo, un grupo formado por Real Madrid, Betis y Valencia, se enfrentaba a un grupo formado por Barcelona. Pon equipos de otros países, te veo muy flojo, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund. No me lo sé. Y entonces se enfrentaban, por así decirlo, a una parte. Y cuando se iban eliminando, por así decirlo, si ganaba uno, si teníamos el grupo A e iban ganando, pues era muy diferente, era un rollo muy distinto. ¿Por qué se opta a hacer dos formatos diferentes? Yo qué sé, ¿por qué es río? ¿Hay que innovar? Pues sí, Lucas, Juster, si no lo sabes tú, entonces... ¿Por qué es río? Porque son así de especiales. Bueno, vamos a meternos en otra sección. Si tenéis dudas, si a veces no entendéis a los casters, si a veces lo que dicen os suena a chino, os traemos una selección de palabras en la sección eSports School. Y hoy, como os comentaba, vamos a analizar un par de jugadas con términos que a lo mejor nos resultan muy familiares. Y desde luego, Seniki, partida de la que hablamos muchas veces y es importante en el 2 contra 2 o en el 1 contra 1 a día de hoy empujar la línea, ¿vale? No tanto el matar, sino el dominar la línea porque si tú metes al otro en torre, tú le vas a sacar ventaja de farmeo casi seguro. Es mucho más fácil controlar, aunque hayas perdido ese, controlar los minions. ¿Qué ha pasado aquí? He escuchado términos, he escuchado frases como empujar la línea y limpiar bajo torre, que no sé si estaba sucia la torre, ¿qué pasa aquí a usted? Empujar la línea, como estábamos viendo, el equipo azul estaba como muy metido, justo donde estaba la torre del equipo rojo, ¿de acuerdo? La definición del diccionario es presionar. O pusear. Sí, pusear, se utiliza mucho en inglés que es pusear, pusear la línea y significa eso, pues intentar que los minions, en lugar de que estén en tu contra, pues limpiarlos lo más rápido posible para que entren los tuyos y ganar la mayor cantidad posible de espacio. Además es más difícil farmear en esa zona. Sí, correcto. Es algo así como llévate todos los minions que puedas a la mayor velocidad que puedas. Eso es, entre comillas, el resumen más rápido. Y limpiar bajo torre es cuando los minions están bajo tu torre, como prácticamente estábamos viendo ahí que iban a entrar, pues simplemente llevárselos. ¿Estáis preparados para otro ejemplo, otro vídeo? Vamos a ver el siguiente vídeo con estos términos que igual no los conocemos. El last world, cuidado con el chaseo. Ay, las volcó, quita Jisuke, llega también Troll. Pues nada, ¿qué ha pasado? Porque yo he apuntado cuidar con el chaseo. El chaseo básicamente es perseguir, la persecución de la gente, ¿no? Al final hay gente corriendo y tú lo que haces es chasear, que es perseguir en inglés y comentamos la semana pasada también, perdón, el programa anterior comentamos un poquito lo que era Leis, que es esa consecución de acabar con las cinco vidas del equipo enemigo. Pues muchas gracias por estas aclaraciones, esto es como tener diccionarios aquí andantes de LOL. Gracias Julián, muchas gracias por haber estado con nosotros, lo dejamos aquí. Un placer, un placer estar rodeado de tanta buena gente. Gracias a nuestros dos expertos, muchas gracias Antonio, Un placer estar rodeado de tan buena gente y Lucas. Qué majo eres cuando quieres, sí. Bueno, y Lucas. Un placer estar rodeado de tan buena gente y usted. ¿Puedo cobrar copyright por la frase? Sí, eso luego a la salida. Nos la apuntamos. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí, muchas gracias también a los que nos habéis estado viendo, recordad que nos podéis seguir y escribirnos en nuestras redes sociales y como dice mi compi Lara, sed buenos, cuida con el farmeo, dadle el vicio y hasta el próximo programa de Reloading. ¡Gracias! ¡Gracias!